La que sea más útil es el Teatro Nacional porque ayuda a la cultura de nuestro país en lo que respecta a las partes del espectáculo que involucran a gran parte del país, del pueblo, del público. ¿Y si restauramos el Teatro Nacional? ¿Y si lo hacemos realidad? La máxima joya arquitectónica de nuestro país ha maravillado a propios y extraños por más de cuatro décadas. Nacida del ingenio del maestro Efraín Recinos e inspirada en elementos naturales, culturales y ancestrales, el Teatro Nacional es un patrimonio que debemos resguardar. Rescatar los centros culturales y lugares de exposición del arte nacional es prioridad para el gobierno del presidente de la República, Dr. Alejandro Llamatey. Por ello, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, se han invertido 22.280.459 quetzales con 81 centavos en la restauración integral del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Dentro de los cambios significativos se encuentra la restitución del cielo falso del antelobio o ingreso a la Gran Sala Efraín Recinos, ya que por muchos años existió riesgo de desplome. 241.000 quetzales fueron invertidos para reparar la bajada de agua, aplicación de anticorrosivo, impermeabilización y cambio total del cielo falso. Hace tan solo dos años, este espacio era una bodega, pero gracias a un proyecto visionario, se ha transformado en un espacio cultural que permite presentaciones en pequeño formato para 70 personas, además de ser la sede de la marimba femenina de concierto. Para la habilitación del teatro de bolsillo, se invirtieron 79.000 quetzales. Asimismo, el salón tras bastidores recibió mantenimiento especial en duela y paredes de madera, mejora en la iluminación y una pantalla retráctil, entre otros trabajos que le devuelven su resplandor. 24.786 quetzales fueron destinados para esta restauración. Otra de las áreas del Teatro Nacional que necesitaba atención con urgencia era el Salón Dorado. Debido a las grietas en el techo, filtraciones de agua ocasionaron problemas de humedad, dañando la infraestructura del lugar y poniendo en riesgo los murales del maestro Efraín Recinos. Por ello, se fundieron 205 metros cuadrados para restaurar la loza. Adicional a esto, también se hicieron mejoras en el cielo falso y la restitución de tecela en la loza. En estos trabajos se invirtieron 317.000 quetzales. Para poder brindar condiciones dignas a cada uno de los artistas nacionales y extranjeros, se trabajó en la renovación de caladores de puertas, placas y camerinos de la gran sala Efraín Recinos. Entre las mejoras se encuentran pintura, cambio de lavamanos y sanitarios, mejoras en el sistema de iluminación y audio y cielos falsos. Ahora son espacios alfombrados y con cerraduras electrónicas. Asimismo, para la comodidad de nuestros artistas, se restauró la duela, que es el centro y el corazón de nuestra icónica sala Efraín Recinos. Estos trabajos conllevan una inversión de 185.000 quetzales. Otra de las características de este recinto son sus icónicas alfombras, cuyas tonalidades y texturas le dan vida a los diferentes espacios de este teatro. Fueron restituidos más de 18.000 metros cuadrados de alfombra roja en el teatro de cámara y gran sala, azul en muros, módulos de gradas, piso de los tres niveles de lobby y salón de funcionarios y la vibrante alfombra naranja en el techo de los tres niveles de lobby. Con esta cantidad podríamos cubrir con alfombra toda la plaza de la Constitución y las calles que lo arrobean. La inversión es de 6.400.000 quetzales. Con la finalidad de poder reforzar nuestra seguridad y poder brindarle a cada uno de nuestros usuarios un mejor servicio, se habilitó un sistema de cámaras de vigilancia y una central de monitoreo. Así también se implementaron tres máquinas de cobro de parqueo. Esfuerzos con una inversión de 1.714.648 quetzales. Por primera vez en 45 años, se retiró cuidadosamente la lámpara de más de 900 focos, respetando los planos del maestro Efraín Recinos localizados abajo de la alfombra del piso en el primer nivel de lobby. Se dio un servicio de mantenimiento que incluyó el cambio de plafoneras, cables de tensión y cables eléctricos, además de la limpieza minuciosa de cada uno de los elementos. Ahora esta hermosa pieza puede ser apreciada desde los asientos de espera renovados. Los trabajos de jardinización y paisajismo en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias consistieron en la instalación de 1.300 metros cuadrados de grama, la siembra de 3.200 plantas ornamentales en jardineras y la siembra de 38 árboles en caminamientos. Esto en la Plaza Mujeres, en la Plaza Cultural Balam, en la Plaza Principal y en los alrededores del Teatro Nacional. Esto aporta como beneficio a las áreas verdes y recreativas dentro de la ciudad. El costo de inversión fue de 255.000 quetzales. La visión del Centro Cultural incluye la integración y apertura a la recreación pacífica. Es por ello que se creó Plaza Cultural y Recreativa Balam, en la cual se realizaron trabajos de remozamiento del graderío principal, restauración de sus elementos decorativos y fuentes principales, así como la reparación y funcionamiento de las mismas. También se realizaron trabajos de limpieza de los drenajes, limpieza de las plazas Maya, plaza Mujeres, así como la apertura y revitalización de los servicios sanitarios. Se realizaron trabajos de integración de luminarias, reparación de luminarias, integración de mobiliario urbano. Con estos trabajos pudimos realizar la apertura del ingreso sobre la Sexta Avenida para poder tener ese ingreso de todos los guatemaltecos hacia el goce de lo que hoy existe y está revitalizado dentro del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y Plaza Balam. Estos trabajos ascienden a 530.429.81 quetzales. También se dio mantenimiento a 295 metros lineales de junta de hidratación para evitar filtraciones de humedad, pues desde hace 20 años no se realizaban cambios de estos elementos de la infraestructura, los cuales son importantes para un mantenimiento óptimo del Teatro Nacional. Esta inversión tuvo un monto de 450.000 quetzales. Derivado del paso del tiempo, condiciones climáticas y falta de mantenimiento, el exterior del Teatro Nacional presentaba daños graves, como grietas y desprendimientos, dejando desprotegida la infraestructura, motivo por el cual fueron restaurados 10.000 metros cuadrados de mosaico en las fachadas norte, sur, oriente y poniente de esta magnífica construcción. Se trata de una labor minuciosa, pues se colocaron centímetro a centímetro las teselas que le dan el color a nuestro Teatro Nacional. Estos trabajos equivalen a la colocación de 2.500.000 teselas, las suficientes para cubrir el área de más de 7 piscinas olímpicas. El costo de esta restauración es de 10.100.000 quetzales. Después de más de 25 años sin funcionar adecuadamente, con daños en instalaciones y cuarto de máquinas, tuberías deterioradas, hundimientos y fisuras, la fuente de la plaza principal vuelve a cobrar vida. La fuente tiene capacidad para 18 pipas de agua. Sin embargo, en tan solo 4 días, el contenido de esta se vaciaba totalmente. Con la inversión de 1.987.000 quetzales, fue posible la instalación de dos bombas, luminarias sumergibles, cambio de losa, chorros, boquillas de chorros y un sistema nuevo de limpieza. Junto a los más de 608 metros cuadrados de baldosas restauradas, la plaza principal vuelve a lucir impresionante. Cuidadosos de cada detalle, por primera vez, nuestra bandera hundea en la plaza principal de este espacio dedicado al arte y la cultura. En el marco de los 202 años de independencia de Guatemala y Centroamérica, enaltecemos la dicha de ser guatemaltecos. Con estos trabajos, se preserva uno de los símbolos de identidad artística y cultural de nuestro país y hogar de los talentos que han hilado la riqueza cultural de los guatemaltecos. ¿Y si nos unimos? ¿Y si dejamos atrás nuestras diferencias? Con Hechos Históricos, estamos mejorando el país. Ministerio de Cultura y Deportes. Gobierno de Guatemala.